bienvenidos vamos a lo que vamos elías antonio saca expresidente ayer en su maratónica confesión dejó muchas cosas al descubierto y ojo tienen más bastante peso no porque lo diga él y porque fue expresidente sino más bien porque fue condenado él en el juicio en el que faltó esta información por eso no podemos simplemente dejar la responsabilidad que dicen ahora todo lo vamos a creer a tony saca no el asunto es que este caso ya fue judicializado y hay condenas y simple y sencillamente hacía falta esta parte y la otra versión pero lo primero que sale al descubierto de muchas cosas horribles podredumbre muchas cosas oscuras de arena para comenzar es el control del sistema de justicia para comenzar los fiscales claro sobre la pregunta y porque en mi declaración del juicio abreviado que tuve con la fiscalía general de la república porque no está incluido es porque se me impidió no se nos dejó y como se da la transición del presidente saca con el presidente funes es importante porque en este relato voy a contarles la situación de los gastos reservados que le reitero diputada usted y a todos ustedes si han existido sobre este tema porque me pareció como una bendición de dios que se abriera una comisión en la que yo pudiera contar lo que me impidió el fiscal general de la república de esa época que yo hiciera del fiscal douglas meléndez con mis abogados para plantearle un juicio abrió del dos mil diecisiete una confesión debe ser una cosa voluntaria una cosa verdadera pero nosotros fuimos combinados a aceptar una condición de una confesión que no tuvo nada de voluntario nos reunimos en el centro penal la esperanza conocido como mariona con los fiscales y el fiscal mario hueso que estaban responsables lo llaman ahí a nuestros abogados y le dicen miren el fiscal general dice que si no retiran estas pruebas estos nombres estos proveedores no hay juicios sobre vean si yo empecé a especular y hablaba con mi abogado y yo la única explicación que encuentro a esto es que la fiscalía no quería que se conociera la lista de destinatarios de sobresueldos y destinatarios de pagos a proveedores de la presidencia de la república la única que yo es la única que yo encuentro lógica así controló arena al fiscal y el sistema de justicia para condenar sólo a saca no estoy defendiendo a saca que hay que dejar claro saca es culpable al igual que todos los que él mencionó y por eso debe seguirse la investigación porque se quedó corta o sea douglas meléndez a base de presiones y también de amenazas ya vamos a ver eso condenó sólo a toni saca por un montón de delitos en los que había participó porque volvemos al punto robarse 300 millones no sólo son tres o cuatro personas cinco no es una manada de ladrones y toni saca lo llegó a descubrir ojo los destinatarios los que protegió arena y el sistema de justicia que todavía tiene cierta influencia cierto poder entonces en ese momento sacrificaron a saca por venganza política claro está porque él es culpable ahí está en la cárcel pero omitieron a todos los destinatarios favorecieron a ese montón de corruptos que la gente los conoce muy pero muy bien y había muchas publicaciones que han dado información y saca lo que ha venido a hacer es a rellenar las partes que hacían falta dentro del rompecabezas y a unir mucha información que ya estaba flotando en el dominio público pero está claro hacen mucha falta de gente que sea procesada por ese caso en el que toni saca ya está condenado y 19 millones aparezco yo con una responsabilidad civil de 261 millones porque digo risible y peligroso porque esto es una burla para el pueblo porque quién va a pagar estas cantidades esto no existe fue entregado a los destinatarios sin embargo yo estoy cargando con esa responsabilidad civil y lógica en un juicio injusto en el que la fiscalía nos obliga a retirar la prueba imagínese usted lo que significa llegar prácticamente desarmado al juicio y yo entregué en mi confesión casi 40 millones de dólares en propiedades y le dije a la fiscalía sobre esto estaba devolviendo lo que la fiscalía me acusaba porque generamos expectativas falsas en la población la fiscalía ha logrado esta acusación y le vamos a cobrar a saca doscientos y pico millones eso es engañar a los salvadoreños porque no era cierto no era cierto que era sólo saca pero que se robó todo eso en efecto y ha salido toda la lista que no la voy a repasar porque ustedes ya la conocen ya desde hace un montón de tiempo y ahora se ha reconfirmado todos los destinatarios de esos aproximadamente 300 millones que ahí estén sobre sueldos y pagos de un montón de cosas que está ya de dominio público de un montón de personas que eran funcionarios periodistas de todo entonces ahí se cuadran las cuentas de los más de 300 millones claro saca ya está condenado por su parte falta los que protegieron los que ocultó el sistema de justicia y el fiscal que por cierto douglas meléndez hasta donde se sabe allá está no sé si refugiado asilado o bajo qué modalidad en eeuu se dice extraoficialmente que esté en florida deberían de pedir a douglas meléndez citarlo por lo menos para comenzar a la comisión y después no dejarlo salir del país eso sería un buen inicio y claro aquí se revela otras cosas del partido arena que son todavía más delicadas incluso tony saca aún estando ya condenado tuvo así miedo tuvo reserva de dar los nombres y son de los grupos de poder que lo amenazaron desde el principio y aún hasta esta fecha todavía dice que le mandaron mensajes claro mensajes a través de quien de diputados de personas que podrían haber tenido acceso a él dentro de la asamblea o algo le mandaron mensajes que claro él incluso se llegó a entender que temía por su vida y además se nos pidió exprofesamente no se hable de sobre sueldos me parece esto bien delicado después me enteré que la gente que estaba promoviendo la reelección de este fiscal precisamente lo presionó para que no salieran estos nombres el fiscal fue presionado para que esos nombres no salieran además de la presión de grupos fácticos que se tomaron todo este juicio con la fiscalía general de la república en una clara venganza política y yo no sé por qué si esta gente recibió estos sobresueldos y y se les entregó yo no sé por qué se molestan algunos he recibido muchas presiones he recibido muchos mensajes en las últimas horas y preguntando bueno y tony saca no va a mencionar no lo voy a mencionar si recibieron un sobresueldo entonces no tienen por qué admirarse ahora usted se ha sentido de alguna manera amenazado este día sí por parte de personas externas que han querido influir para que usted guarde silencio ante esta comisión es evidente diputado que yo estoy amenazado desde el primer momento que fui llevado a los tribunales en primer lugar grupo de poder de este país gente que no molesta con mi presidencia porque yo no fui el gerente general del salvador yo sí me siento amenazado por supuesto se lo he manifestado a las autoridades de centros penales se lo he manifestado hoy a mis abogados no porque menciona estos nombres y estos nombres hay personas de más alto nivel que definitivamente no quiénes son esas personas varias personas hay varios grupos de poder ustedes perfectamente conocen me podría dar los nombres de esas personas no voy a reservar diputado señor saca eso es delicadísimo porque ni saca se atrevió a dar los nombres y es porque todavía tiene temor y quiénes son me genera una alta expectativa y usted puede manejar su lista de nombres quienes pueden ser esos grupos oscuros oscuros que tienen incluso esa podríamos decir facilidad de mandar a callar o a dormirse temprano a una persona y saca incluso ha dicho en los penales después de esto claro porque no querían que fuera a declarar le han mandado mensajes cuando salió de la cárcel en la cárcel no claro pero ya estando fuera si cualquiera le puede susurrar algo en lo que pasó por ahí pero dice que recibió muchas presiones para no declarar o sea para no decir la verdad y él no quiso dar los nombres espero que esos nombres se los haya dado a las autoridades a la fiscalía oa los diputados alguna persona que pueda resguardarlos para que se abra una investigación recuerden que mucha gente puede decir miren es que saca está en el sector 9 y ahí no hay pandilleros mire en las cárceles y peor las cárceles del salvador cualquier cosa puede pasar y saca no quiso dar los nombres eso para mí dice bastante ya que y el hecho de eso representa un peligro no sólo para él quizá también para su familia fuera de la de la prisión y esto demuestra para que vean hasta donde una organización criminal ya no política criminal ha tenido el poder el todo el control de estas cosas y no es sencillo nosotros vemos de una manera quizá a veces superficial pero el poder fáctico el poder oscuro llega al grado incluso de eliminar gente en el camino y saca lo sabe incluso en su momento podría ser que él cargó con todo esto porque a pesar bueno el fiscal estaba amañado para condenarlo sólo a él pero también habían grupos como ya dice existen esos grupos que dice toni saca que ni siquiera se atrevió a mencionarlos bien delicada esa situación espero que las autoridades ya tengan esto bajo control y de ahí pues se ha sabido se ha conocido todos los nombres los mecanismos que se reconfirmó no es que fue nada nuevo se reconfirmó que recibieron dinero periodistas parker gente de partidos políticos los sobresueldos que ya estaban los recibos que han circulado se confirma en la comisión especial que son auténticos que son reales que se pagó un montón de millones a través de este mecanismo que era para enriquecerse pero un punto importante para terminar este vídeo es lo que saca decía que él no huyó y hasta cierto punto si tiene algo de mérito en eso también cometió errores errores por los que estoy pagando estoy en un centro penal y no estoy huyendo estoy aquí en el país yo estaba enterado que la fiscalía iba a capturarme usted sabe que se filtran esas cosas yo no salí para ningún lado no huí del país me quedé aquí porque al final yo tenía que enfrentar y esperar un momento para aclararle a los salvadoreños las cosas de que si yo tengo más información sobre este tema para ayudarles a esclarecer esto yo estoy disponible como ciudadano creo que es bueno cambiar las cosas cambiar lo que no está bien y el expresidente saque el presidente saque está preso he tratado de darles información completa a ustedes yo estoy a la orden y al pueblo salvadoreño y también cometido ahí está el ejemplo para norman quijano es un recado para ellos aristide valencia si frío reyes y mauricio funes los prófugos de la justicia que a las primeras de cambio salieron huyendo y ya ven es bien interesante ver esto al final de cuentas como estos que se la llevaban de machitos y todos salieron huyendo a las primeras de cambio y claro en ese punto saca quizá lo amenazaron para que no hubiera desconocemos más de esa situación pero si tiene esa ese crédito que pues tuvo que enfrentar la justicia y también a los grupos de poder que hasta hoy dice que todavía lo están amenazando pero bien terminó con esto el presidente bukele reaccionaba después de todo esto decía ayer el mer charlé el ex secretario de tony saca mostró documentos con firma original que prueban que una gran cantidad de ex funcionarios miembros de la entre comillas sociedad civil periodistas magistrados fiscales y partidos recibieron sobre sueldos y aunque el 99 por ciento son personeros de la oposición entre ellos está incluido el doctor jose suadi quien hasta ahora funge como nuestro director del senta dado que esta lista si tiene pruebas contundentes ordenó que sea removido de su cargo dice confío en que la nueva fiscalía investigará todos estos casos y llegará al fondo de este gigantesco desfalco al pueblo salvadoreño entiendo que la comisión de sobresueldos de la asamblea continuará realizando su trabajo y más nombres deberán salir a la luz claro no sólo de arena porque esta es una parte del gobierno de saca falta del fmln que también heredó todo este mecanismo de partida secreta y de sobresueldos pero a ver que nos sale otras sorpresas con esta gente por ahí aparecieron nombres como el de carina sosa y así pueden irse saliendo otros perfiles que tienen y están obligados a comparecer no me extiendo más suficiente les agradezco por el apoyo que dan siempre al canal un bonito tarde bendiciones hasta la próxima